Bueno, así empieza mi día, perdón, bueno, así empieza mi día, desayunando. Bien, ahí ya está lista la bicicleta para irme al trabajo, de paso les muestro mi huerta en la vereda, les dejo el enlace al otro canal por acá arriba. Sigamos. ¡Gracias! Bueno, el trabajo está terminado. ¡Gracias! Bueno, acá sigue mi día, un calor bárbaro, terminamos de cambiar la cinta de freno. No pude mostrar mucho porque nos apuró el encargado, porque había una mudanza y bueno, utilizaba el ascensor, así que trabajamos rápido entre los dos para poder terminar lo antes posible, así que no pude grabar. Pero bueno, básicamente es cambiar los ferodos a las zapatas del freno. Así que ahora me comino las frutas y en un ratito las milanesas. Ese es el ferodo que va pegado en las zapatas del freno, pegado y con remaches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!